Saludos a todos, a todos, mi querido público. Hoy en día estamos en la frontera de Beladel con Elias Piña. Esa es la puerta fronteriza. Y hay varios autobuses como, ¿me entiendes? Todos pueden ver en imagen, pueden ver en vivo y en directo todo lo que está pasando. Mucha gente haciendo negocio. Mira la otra puerta donde dice República Dominicana. Son muchas cosas, traemos noticias en cada momento, en cada instante de todo lo que está pasando. Un gran saludo a todos. Esa es la gente que viene de compra del mercado. Si le damos un zoom, pueden ver que es la puerta de la frontera. ¿Me entiendes? Ahí vienen carretillas, gente comprando diferentes cosas. Pero así funciona la frontera, ¿me entiendes? Es el lado dominicano. Allá es otra puerta dominicano. Y de atrás de esa puerta que está allá es Haití. Así que se divide la frontera de Elias Piña con Beladel. Un gran saludo a todos.